tenemos hambre de cristo capítulo 10 manifestando la presencia de cristo si le pregunta a cualquier cristiano si ama a cristo lo más probable es que la respuesta sea sí por supuesto que creyente respondería de otro modo pero ante la santa luz de la palabra de dios no bastan las palabras jesús dijo que hay dos evidencias que revelan el amor que uno tiene por él si esas dos no están definidas con claridad en su vida entonces su amor por cristo es sólo de palabra no de hechos y en verdad esas dos evidencias son primero su obediencia a todos los mandatos de cristo y segundo la manifestación de la presencia de cristo en su vida este versículo lo dice todo el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y yo le amaré y me manifestaré a él juan 14 21 sabemos lo que significa guardar los mandamientos de cristo pero qué significa eso de que él se manifestará a nosotros manifestarse significa mostrarse en otras palabras hemos de convertirnos en un instrumento o canal que irradia la presencia de cristo la iglesia acostumbra a orar así o señor mándanos tu presencia ve en medio nuestro derrámate sobre nosotros muévete sobre nosotros revela tenoso pero la presencia de dios no es simplemente algo que baja no es algo que cae de repente y que sorprende a la congregación o la abruma parece que tenemos el concepto de que la presencia de cristo es como un humo invisible que dios rocía en la atmósfera como la nube de gloria del antiguo testamento que llenaba de tal modo el templo que los sacerdotes no podían mantenerse de pie para oficiar con demasiada facilidad olvidamos que ahora nuestro cuerpo es el templo del señor o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo el cual está en vosotros primera de corintios 6 19 y si su gloria viene debe aparecer en nuestro corazón y llenar nuestro cuerpo cristo no habita en edificios o en un determinado medio en realidad ni siquiera los cielos pueden contenerlo más bien se manifiesta por medio de nuestro cuerpo obediente y santificado que es templo suyo porque vosotros sois el templo del dios viviente como dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo segundo de corintios 6 16 pero porque en medio de nuestras iglesias hay tan poca o ninguna presencia de cristo porque tantas congregaciones están muertas porque el pastor o las personas o el pastor y las personas a la vez están espiritualmente muertos para experimentar la presencia de cristo en una iglesia no es tanto un asunto comunitario como individual cierto es que un pastor sin oración sin vida espiritual puede difundir la muerte por toda la congregación pero cada miembro es un templo y es personalmente responsable de obedecer a dios y de estar a su disposición como instrumento de su presencia su iglesia podrá estar muerta y aún así usted puede estar lleno de la presencia de cristo hace unos años cuatro muchachos adolescentes me dijeron usted predicó en nuestra iglesia el año pasado y estaba muerta entonces comenzamos una reunión de oración sólo para nosotros queríamos ponernos en una relación correcta con dios arrepentirnos y ser antorchas encendidas por cristo nuestro grupo creció hasta tener 10 miembros y guiábamos a otros muchachos a encontrar a cristo ahora estamos invitando a los diáconos y a los pastores para que vengan a orar con nosotros en realidad tenemos una iglesia transformada ahora el señor está allí un verdadero avivamiento a mi modo de ver es una restauración de este tipo de intenso amor por cristo ese amor se distingue por un nuevo deseo de obedecer toda la palabra una actitud de corazón que dice lo que él diga yo lo haré en efecto un avivamiento es un regreso al amor obediente por parte de un pueblo cuyos miembros individualmente han confesado y abandonado todo pecado y sólo desean convertirse en canales de la presencia de cristo el verdadero avivamiento se encarna en personas así ellas llevan consigo la gloria y la presencia de cristo porque la vida de él fluye a través de ellos en todo momento hay pastores de iglesias grandes que me han dicho usted debe venir y ver lo que dios está haciendo miles de personas están llegando ya no cabemos nuestro culto es realmente algo que hay que ver he llegado a algunas de esas iglesias con grandes expectativas pero rara vez he percibido o experimentado la verdadera presencia de cristo en sus asambleas masivas esas congregaciones no mostraban verdadero arrepentimiento y creo que si un profeta se hubiera levantado y hubiera denunciado el divorcio el adulterio la fornicación y el uso de música maligna que hay en esas iglesias la mitad de la congregación se habría ido salí de esos cultos sabiendo que en mi corazón que cristo no estaba entre esas personas resultaba claro que no vivían en obediencia a él de modo que en realidad no podían estar amándolo cristo no se manifestará a quienes dicen que tienen amor por él pero no le obedecen donde quiera que uno encuentre la presencia de cristo siempre hallará por lo menos cinco claras manifestaciones entre su pueblo primero el pueblo de dios manifiesta una profunda e impactante convicción de pecado donde quiera que haya vasos santos que encarnan la presencia viva de cristo con corazón obediente la persona que alberga pecado en su vida hará una de dos cosas o caerá de rodillas para confesarlo o saldrá corriendo para esconderse está llegando el día en que cristo se manifestará en plenitud a la humanidad malvada cuando eso suceda como lo predice el libro del apocalipsis las personas tratarán desesperadamente de esconderse de su presencia tremenda se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono apocalipsis 6 15 al 16 durante un culto de un martes por la noche en la iglesia temescuar me sentí sobrecogido cuando la presencia de cristo se hizo real por medio de los piadosos adoradores que estaban esperando en él las personas empezaron a acercarse al altar algunas de ellas llorando el temor del señor inspiraba reverencia me sentí como isaías cuando dijo hay de mí que soy muerto porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos isaías 6 5 en nuestra iglesia frecuentemente predicamos contra el pecado y muchos pueden decir he sacado todo lo que el espíritu ha expuesto en mí que no es como cristo pero escuchar sermones convincentes no va a provocar por sí ese odio por el pecado que tantas personas necesitan en nuestros días se necesitan manifestaciones profundas y penetrantes de la santa presencia de dios es cuando estamos en su santa presencia que aprendemos a aborrecer el pecado y andar en el temor de dios oigo a cristianos que se jactan así en aquel día del juicio yo no tendré que caer postrado me mantendré en pie con confianza con todo y mis defectos porque yo estoy confiando en su salvación y no en mis obras es cierto que no nos salvamos por las obras pero si no obedecemos los mandamientos de cristo será porque nunca lo hemos amado en realidad y entonces él no se ha manifestado a nosotros juan 14 21 el apóstol juan nuestro hermano y copartícipe en la tribulación apocalipsis 1 9 aquel que una vez se recostó sobre el pecho de jesús vio a cristo en su gloriosa santidad juan testifica y me volví y vi a uno semejante al hijo del hombre sus ojos eran como llama de fuego y su voz como estruendo de muchas aguas y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas apocalipsis 1 12 al 17 usted podrá ser como era juan un hermano o hermana de mucha rectitud en el señor un siervo que ha soportado muchas tribulaciones pero podrá alguno de nosotros mantenerse de pie delante de la presencia que brilla como el sol en toda su fuerza así como ahora no podemos ver el sol sin anteojos oscuros tampoco podremos mirar directamente esa santidad en ese día será necesario que él nos capacite que nos toque y nos infunda confianza para que no temamos él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría judas 24 segundo el pueblo de dios manifiesta el poder para destruir el pecado levántese dios sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen como es lanzado el humo los lanzará como se derrite la cera delante del fuego así perecerán los impíos delante de dios salmos 68 1 y 2 ese pasaje es una descripción de lo que debería pasar cuando usted está a solas con dios en su aposento de oración la presencia sobrecogedora y manifiesta de él es como un huracán que se lleva la suciedad y el humo de la lujuria como un ardiente fuego derrite toda la dureza la maldad desaparece en la presencia de dios los montes se derritieron como ser adelante de jehová salmo 97 5 en ese salmo los montes representan los bastiones satánicos y las montañas de terquedad todas se derriten ante los que están a solas con dios podemos orar hasta agotarnos o dios manda a todas nuestras iglesias tu poder que saca a la luz el pecado y lo destruye pero no servirá de nada hasta que el espíritu levante en esas iglesias un remanente santo y de oración que con corazones puros atraigan la presencia de dios hacia el santuario usted no experimentará la presencia real de cristo hasta que tenga dentro de sí un creciente aborrecimiento por el pecado una profunda convicción de sus propias faltas y una sensación cada vez más honda de la tremenda maldad del pecado los que no tienen la presencia de cristo estarán cada vez menos convencidos de pecado y cuanto más se alejen de su presencia se volverán más descarados más arrogantes y más cómodos en la componenda con el mal aún así no basta con que comamos y bebamos en presencia de dios también debemos ser transformados y purificados por estar con entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad lucas 13 26 al 27 los que confiesen que han comido y bebido en presencia de cristo en realidad dirán estuvimos en tu presencia escuchamos tus enseñanzas por tanto serán juzgados por sus propias palabras admitirán que estuvieron sentados en su presencia pero no fueron transformados permanecieron ciegos a su propia condición de pecado endurecidos y sin ser influidos por la presencia de cristo jesús les responderá no los conozco aléjense de mí qué peligroso es estar sentado entre los santos de dios que irradian su gloria y su presencia a quienes cristo se les revela con tanto poder y no ser transformado qué falta es no ver la fealdad del pecado la enfermedad del corazón se atreverá a decirle al señor yo asistí a una iglesia donde tu presencia era verdadera estuve sentado ante tu santa presencia eso podrá ser el sello de su propia destrucción más le valdría nunca haber conocido la presencia de dios tercero el pueblo de dios manifiesta un espíritu de santidad jesús fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu de santidad romanos 1 4 la verdadera santidad tiene un espíritu que actúa respaldándola donde quiera que encuentre la presencia de cristo operando en su pueblo descubrirá en los cristianos mucho más que obediencia separación del mundo y abstención de las cosas impías encontrará un espíritu de obediencia para esas personas la obediencia ya no es cuestión de hacerlo correcto y evitar lo incorrecto el creyente que se deleita en complacer al señor tiene un espíritu que descansa sobre él y que automáticamente lo atrae hacia la luz porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en dios juan 3 20 al 21 los que albergan pecados ocultos poseen un espíritu descarriado se trata de un espíritu furtivo que aborrece la reprensión y busca encubrir la corrupción secreta una persona santa no teme a la luz de la presencia de dios más bien invita a esa luz deslumbrante porque lleva dentro un espíritu de santidad que clama quiero que todo lo que está oculto salga a la luz quiero ser tan parecido a cristo como es posible para un ser humano en esta tierra este siervo corre hacia la luz y cuando se entrega la luz de la presencia de cristo se convierte para él en pura gloria cuando la presencia de jesús se manifiesta saca a la superficie todos los secretos y expone todas las cosas ocultas el pueblo de dios abandona toda oscuridad y se convierte en libros abiertos que pueden ser leídos por todos los hombres segunda de corintios 3 2 escuchemos el modo de hablar del espíritu de santidad guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él 1 de juan 3 22 en el texto griego el sentido de esas palabras es muy intenso guardamos sus mandamientos aferrándonos a ellos con gran fervor porque sabemos que eso le agrada es así como creo que actúa este espíritu de santidad en una iglesia en la cual se manifiesta la presencia de cristo ante todo los hermanos llegan a la iglesia en victoria con sonrisas de vencedores su testimonio es me estoy transformando el señor está poniéndome en el corazón un deseo de obedecerle y de andar sin mancha ante su presencia cuando uno presencia eso su espíritu se regocija y dice por dentro gracias a dios que estos siervos suyos lo están complaciendo mis hermanos están haciendo que los cielos se gocen el entusiasmo va más allá de la libertad que actualmente disfrutamos y más allá del haber sido rescatados del poder del diablo brota del hecho de que más que ninguna otra cosa la iglesia se está convirtiendo en un cuerpo que está aprendiendo cómo agradar a dios no obedece por deber o por temor sino porque dentro de los creyentes habita un espíritu de obediencia se deleitan en el gozo de cristo regocijándose en que el corazón de él se regocije esa es la verdadera santidad cuarto el pueblo de dios manifiesta que comparte la carga del señor cada verdadera carga que el señor me ha puesto para soportar la he llevado gracias a un encuentro profundo y transformador en la presencia de cristo hace casi 35 años el espíritu de dios vino sobre mí en un espíritu de lágrimas vendí mi televisor que dominaba mi tiempo libre y durante un año me encerré con el señor en oración pasé meses orando en mi estudio y en el bosque y mientras estaba en su presencia él me abrió su corazón y me mostró todo un mundo que sufrí de allí vino el mandato ve a nueva york obedecí y mientras caminaba por esas calles él me habló de su carga por las pandillas los adictos y los alcohólicos hace varios años dios me llamó a una vida en una comunión mucho más profunda pasé meses a solas con cristo siendo purificado deponiendo toda ambición buscando solo agradarle luego vino su mandato regresa a nueva york ahora nuestro ministerio se mueve solo mediante la oración y el permanecer en la presencia de dios la carga que tenemos debe ser su carga o todo será en vano cuando era niño eran populares los campamentos en esa época no habían terrenos dedicados a campamentos cristianos ni a retiros todo lo que las iglesias podían costear eran carpas pequeñas y pequeñas cabañas en años después win y yo íbamos a un sitio llamado campamento agua viva en cherry tree pensilvania las personas llegaban a ese lugar llenas de la presencia de dios no teníamos televisores y nadie se atrevía siquiera a pensar en ir al teatro cristo era todo para nosotros las reuniones duraban hasta la tarde en la noche fue precisamente en una reunión así que cuando tenía ocho años cristo se manifestó tan poderosamente que todos corrimos hacia el altar me acuerdo de haberme arrodillado sobre la paja y mientras estaba en la presencia de dios él llegó a mi vida me habló diciendo entrégame tu vida ahí me quedé tendido durante horas llorando y temblando en aquel altar de un campamento cuando me puse de pie dios tenía su mano puesta sobre mi vida y su carga estaba en mi alma dudo que hoy día estuviera ministrando a no ser por los santos que llegaban a esos campamentos tan llenos de cristo ellos manifestaban su gloria nadie compartió la carga del señor tan profundamente como el apóstol pablo cristo puso sobre los hombros de pablo el yugo de su propio corazón pero como recibió él esa carga por un encuentro con el sol radiante de la presencia de cristo repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz hechos 9 3 al 4 era la presencia misma de jesús y el ministerio de pablo brotó de ese encuentro fijémonos en que el mandato levántate y entra del versículo 6 vino a continuación cuando uno tiene la presencia verdadera y viviente de cristo no necesita de comités estrategias ni talleres de capacitación para recibir dirección el espíritu santo viene y te dice ve allí ve allá hazlo así él dice cuando dónde y cómo uno puede escuchar a dos ministros sinceros ambos predicando cada uno el mismo mensaje quizás la doctrina de ambos sea correcta y cada uno de los dos puede predicar con entusiasmo pero resulta que las palabras de uno de ellos carecen de vida y caen en oídos sordos no sucede nada por el contrario las palabras del otro parten el corazón como espadas este predicador comparte y revela la verdadera carga del señor porque ha estado encerrado con cristo y puede hablar de lo que está en el corazón del señor la presencia de dios por medio de él trae convicción de pecado y además trae vida muéstrame un ministro que pase tiempo encerrado con cristo esperando en su presencia y le mostraré a alguien que nunca pasa por alto la mente de cristo si da un solo paso fuera de la línea el señor lo hace volver asimismo muéstrame una iglesia que obedece la palabra de dios y manifiesta su presencia y le mostraré una congregación que escucha a dios que conoce sus cargas y que sólo hace lo que a él le agrada una congregación así deja que la multitud apurada pase de largo los miembros de esa congregación podrán oír mil voces de buenas causas y promociones que dicen vengan ayúdenos pero no se moverán sino hasta que él así lo ordene esa iglesia no llevará adelante causa alguna si la presencia de dios no está en ella quinto el pueblo de dios manifiesta un exuberante y muy grande gozo me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia hechos 2 28 alguna vez se ha preguntado cómo era jesucristo día tras día cómo eran su corazón y su actitud se veía aplastado por todas las cargas que llevaba lloraba mucho había en su presencia una solemne pesadez si lloraba y si soportaba pesadas cargas en getsemaní sudó gotas de sangre y en otras ocasiones gemía y suspiraba por la incredulidad de los demás pero la palabra de dios nos da a entender que cristo era una persona alegre porque david dice de él veía al señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia hechos 2 25 al 28 al hablar ante el consejo de los judíos esteban citó una profecía del salmo 16 se trataba de una visión de cristo con un corazón gozoso una lengua que expresaba alegría y un rostro lleno de regocijo a causa de la presencia del padre asimismo nosotros debemos gozarnos alegrarnos y regocijarnos por las mismas razones específicamente cuatro por las que jesús está gozoso la primera razón es que él sabía que era imposible que la muerte lo retuviera y con nosotros es igual el saber eso destruye la maligna doctrina que dice que jesús fue colocado en manos del diablo y que tuvo que luchar para salir del infierno jesús sabía estando en la tierra que la muerte no podría retenerlo y nosotros también lo sabemos la segunda es que el señor está a nuestra derecha en todos nuestros problemas podemos descansar confiados y expectantes sabiendo que él está a nuestro lado en todo momento la tercera razón porque no dejarás mi alma en el hades o la muerte hemos de resucitar a una nueva vida en un nuevo cuerpo y en un nuevo mundo y la cuarta es que su presencia misma nos inunda de alegría cómo podemos hacer otra cosa sino gritar y alegrarnos cuando hemos sido librados del infierno hemos recibido la promesa de la vida eterna se nos ha infundido confianza en medio de todas las dificultades que hemos tenido aquí en la tierra y tenemos su presencia manifestada ante nosotros hay ocasiones en que debemos estar quietos y conocer que él es dios a veces el espíritu hace surgir dulces y melodiosas canciones de amor a cristo pero en toda la palabra de dios en cada caso en que él obtuvo la victoria sobre los enemigos el pueblo siempre lanzaba un gran grito un fuerte clamor de alabanza al señor al séptimo día en que israel marchó alrededor de jericó corrió la orden siguiente todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá josué 6 5 el pueblo gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó versículo 20 en esdras descubrimos que tuvo lugar otro gran clamor cuando se pusieron los cimientos del templo y cuando los albañiles del templo de jehová echaban los cimientos pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas hijos de asab con símbolos para que alabasen a jehová y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a jehová y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos esdras 3 10 al 11 y versículo 13 la palabra hebrea que aquí se traduce gritos significa romper los oídos el llanto de los israelitas era tan gozoso y sus alabanzas tan fuertes que rompían los oídos dios quiere que conozcamos su palabra sobre este asunto en hebreo clamor aclamar sugiere truenos chispas fuego los salmos nos mandan aclamar a dios con alegría toda la tierra salmo 66 1 cantar con gozo a dios fortaleza nuestra al dios de jacob aclamar con júbilo salmo 81 1 cantar alegres a jehová toda la tierra levantar la voz y aplaudir y cantar salmos y aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del rey jehová los ríos matan las manos los montes todos hagan regocijo salmo 98 4 6 y 8 el pueblo de dios experimenta un gozo tremendamente grande cada vez que se manifiesta la presencia de cristo y si no estamos dispuestos a gritar sus alabanzas lo harán los árboles en lugar de nosotros si usted tiene hambre solo de cristo sin duda experimentará la manifestación de su presencia no 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 no